Muy buenas noches, después de cinco días de fundamentación jurídica, el juez nuevamente hace el uso de la palabra para dar los últimos detalles de lo que es su análisis jurídico y resuelve la situación legal de los 57 sindicados en el caso de cooptación del Estado y la cooperacha. El juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, resuelve la falta de mérito a orden Marvin Estuardo Díaz Agastume, Julián Muñoz Jiménez, Raúl Eduardo Castillo Castillo y Luis Fernando Montiel Dávila. A criterio del juzgador, las pruebas que le presentó el Ministerio Público son insuficientes para dictar un autoprocesamiento. Asimismo, ordenó la libertad inmediata de estas cuatro personas. El juzgador explicó que si las personas se encontraban en prisión preventiva, estaría girando los oficios al sistema penitenciario para que se les dejaran libertad esta misma noche. Y si las personas no se les ordenó la prisión preventiva, podrían retirarse de la sala de vistas. Dos de las cuatro personas sí se retiraron de la sala de audiencias y las otras dos se quedaron para finalizar la audiencia correspondiente. Para las demás personas sí se dictó el autoprocesamiento, entre ellos para los exfuncionarios Otto Pérez Molina, por lavado de dinero y también por el delito de cohecho pasivo. Asimismo, para los exfuncionarios Manuel López Ambrosio, Manuel López Bonilla, Juan de Dios Rodríguez y también para Gustavo Martínez, que dice el juzgador, no hay requerimiento que el Ministerio Público haya presentado de forma concreta para que se dicte un autoprocesamiento. Queda pendiente el tema de la prisión preventiva, que esta es otra fase de la primera declaración, donde el Ministerio Público pide al juzgador que se dicte una prisión preventiva mientras se realice la investigación correspondiente. El fiscal Julio Barrios indicó de que hay peligro de fuga, que las personas puedan perjudicar la investigación que estarán realizando, como también que los indicados puedan entorpecer la investigación teniendo acercamientos con los testigos. Ante esto, cuatro abogados de los sindicados manifestaron y rechazaron estos señalamientos del Ministerio Público, los puntos que está diciendo el fiscal, indicando que los sindicados, sus patrocinados, son los más interesados en resolver la petición de la causa penal. Por consiguiente, ellos no van a estar entorpeciendo la investigación del Ministerio Público, incluso que van a presentarse todos los días para tener comunicación con los fiscales y poder demostrar su inocencia. Además, pidieron la libertad condicional, argumentando que tienen trabajos, trabajos que ellos no han ido por varias semanas por la primera declaración, por la prisión provisional, y lo que piden ellos es retomar su vida normal, lo más que se pueda, siempre y cuando continuar con el proceso correspondiente, para en definitiva demostrar su inocencia en los tribunales de justicia. La diligencia se estará reuniendo mañana a las nueve de la mañana con el tema de la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público y los creyentes. Este reporte regresa con ustedes al Estudio Central.